Buenas, estamos aquí en el siguiente capítulo de The Hobbit Ya nos dirigimos aquí a liberar a nuestros compañeros que lo tienen retenido los elfos Y a ver, a ver, ¿cómo va esto? Sin embargo, sospecho que hay un motivo más prosaico Un intento de error O algo por el estilo La piedra del arca Vaya acera, hazlo todo un efecto Es en la montaña que yo también deseo Te escucho Dejaré que te vayas Si me devuelves lo que es mío No confiaría en que Thradwill El gran rey Hiciera honor a su palabra ni aunque fuera el fin de los días Advertí a tu abuelo Pero no me escuchó Quédate aquí si quieres y púdrete Cien años es un mero suspiro en la vida de un elfo Soy paciente Sé esperar Vaya eterno Bueno, vamos aquí Estamos aquí con Bilbo Y el otro es Bifur Eh... Bueno Habrá que seguir el caminito ¿No debería estar ya aquí la guardia nocturna? Desde luego No se puede esperar que estemos mucho más de guardia Temos sucumbir al sueño cuando caiga la noche No flaqueéis No hay que abandonar él Bebé Eh... Me marca por aquí, ¿no? Allí Vale ¿Y aquí qué pone? Siéntate alrededor de una hoguera Para cambiar la hora del día Algunos acontecimientos solo ocurren durante el día Mientras que otros están imponiendo el planoso Ah, vale Eso es nuevo Pues nada Vamos aquí a esperar un poco Vamos a cambiar la hora del día Comiendo una salsichita O unos choricillos Bien, pues ya hemos cambiado la hora del día Vamos a continuar con la historia De la segunda peli Del hobbit Del lego hobbit Y yo estoy aquí sobando de todo Bueno, voy a coger esto por aquí Bien Vamos a montar en el palacio este A ver que no se me escapen las cositas estas No puedo romper, ¿no? Se rompe todo, hombre Como que las brasas Esta estatua ahí Esta no se puede romper Por lo menos no todavía Ya está ¿Qué le pasa? Bastín de guerra ¿Sabías que si llevas unos guantes de bandido de Mithril Se doblará Dios, le veo la cabeza hueca A Bilbo Me gustaría tener un par Te puedo ofrecer algo Que te ayude a ubicar minikits Si me forjas unos Artículos de Mithril Se pueden forjar Si llevan los diseños Al herrero En Brie Los diseños se pueden encontrar En niveles Y a lo largo De la tierra medio Veo que el combate Te es familiar Que sí, que sí Sabías que Ah, pues va ahí La verdad es que el juego Tiene un montón de cosas Ocultas Y para hacer Y eso Así que supongo Que cuando una vez que te lo pasa Tienes más Más juego, claro Porque hay algunos Que te lo pasa Y ya no da más de sí Pero este por lo visto Tiene que sí Ya puede estar interesante Eh, bien Tengo que coger por aquí Por la escalita esta Por esta de aquí Hay otro dormido ahí Y vamos por aquí Adentrarse en los dominios De los elfos Era arriesgado Pero Bilbo No tenía otra opción Que hacer uso De su recién descubierto Vador Y rescatar A sus compañeros De Thranduil Y los elfos Thranduil Hay un guardón Una araña Allí creo que hay un esqueleto O lo es Ah, ya lo libera del tirón Hay igual Meteos en los barriles Rápido Haced lo que dice Ah, vale Ya decía yo Que no me iba a dar De esa cena Eh, vale Tengo tres barriles Eh Aquí hay algo para hacer Hay que romper Todas las mesas Todas las cosillas Por si hay que construir algo ¿Ves? Es ello Bien Eh, voy a hacer esto Que no sé lo que es Eh, madre Tengo un montón de madera Vamos a hacer esto Lo que he cogido De sobra Vamos a construir esto De aquí A ver que es Esta pieza A ver que más pide ahora Una cosa chiquitita Será esta de aquí Eh Un arco Una cabeza Esta Y un yelmo Que será esta A ver que más Esto de aquí Esto será esto de aquí Una pica Esta Y una espada Esta ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, no entiendo ¿Puedo romperlo? Ok Vale Vale, hago esto Lo rompo Y cojo El arma, ¿no? Supongo Ah, amigo Bueno, por ahí había algo Para darle alguna diana Ok Hay más cosas que brillan Donde está lo de la diana Porque si he cogido el arco Será por algo, ¿no? Bueno, voy a romper Todo lo que haya Para asegurarme que Quiero ir a nada más Para hacer Aquí te está Para romper También te puedo romper Sí Me he rompido Todo aquí También Ahí está Ahí hay más Por aquí Y Ahí hay más fiesta Ahí me pone Algo De poner Lo que ve Vale Con fuego Creo que se tiene que poner Anillo, ¿no? No Este no se pone Anillo Vale Aquí está el arco Y aquí está Este Perfecto Aquí Cojo aquí Esto Ah, vale Esto lo tengo que tirar Allí Bien Vale Aquí tengo ya Un barril Un barril Un barril Ah, que lo tengo que llevar Hasta aquí Vale Uno menos Ahora Aquí hay algo Vale, vale Esto me lo voy a dejar También Ah, vale, vale, vale Aquello con el arco Bueno Poco a poco Se va resolviendo Y Otro menos Vale Otro ahí Eh, me queda el último Eso no se puede romper El último Entonces tiene que ser por aquí Había un fuego Este Que igual esto Es para Esto aquí Me rompe Todo lo que haya Ah, y este fondo También se puede romper ¿No? ¿No? Y esto Lo voy a romper Y el fuego Entonces A ver Donde va el fuego Este Aquí no Aquí no Aquí no Eso es el arco Ahora no puedo subir Aquí hay Cosa para romper A ver A ver Si hay algo Más Aquí Vale Pero ahí nada más Ya lo hice ¿Eso qué es? Eso es para el mago ¿No? Eso es para gandar Me parece Yo creo que sí Que eso es para gandar Yo me subo por aquí Y aquí no hay nada Pues tiene que ser aquí Por aquí A ver si puedo romper Esto aquí O algo No, esto no se rompe tampoco Yo veo que hay algunas cosas Que todas están ocultas A ver, espérate Aquí me puedo poner anillo De esta manera Ahora Ay, espérate Espérate Mante de anillo Aquí hay piezas ocultas Pero no para hacer A ver si hay por ahí Algo Para hacer No No, ahí no lo hace Nada, voy a romper Lo que hay por aquí Sí Dice Coge esto Coge esto ¿Y ahora qué? Y ahora salen las piezas Técate los huevis Vaya tela En fin Bueno, por aquí Tiene que estar El último barril Vale Gracias por el último barril Ya están todos los barriles Y ahora Aquí he probado A pedazo Al agua Técate los huevos Bueno Vaya tela Esa escoria de enano Si ya va a ser el foz también No hombre no Eh vale estoy aquí en el barril Va aquí hay que hacer Yo de allí me tienen que elir Y toda la movida esta A peñazo limpio Porque no tengo ni arma Bien Vale ya tengo un arma Tengo que tomar Trato de en medio Supongo que tendría que jugar por aquí Los elfos también o que Los elfos también Yo enano elfo Tengo que pillar El orco elfo Y todo lo que pille por medio Bien Vamos a ver un poquito De estas cosas Otro usa con elfo Fuera Aquí por aquí Campanas no de tres Tengo que romper tres campanitas De esas Vale tengo que agregar Los tres elfos Y eso que es Hay algo raro A cinco Cuatro Tres Menos Y el último ya Venga Ahí Voy a cargar todo esto aquí ahora Y ahora que Vamos a ver Bien, desde aquí le puede dar, ¿no? Vale Bien, vamos a seguir pa'lante Gente que están peleando Y yo tengo que hacer aquí algo Voy a cargar todo aquí por aquí Ah, aquí hay otra campana de esta Vale, dos de tres Empezamos el cuatro Vale ¡Gracias! 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 que es que no se mueve me voy a dejar algo detrás eso es para grabar partidas no sé, igual me he dejado algo por aquí me estoy excavando lo tengo para acabar pues no puedo hacer esto pues tiene que ser por allí a ver que ahí me he dejado una cosa, no voy a hacer vale, ya te la coge y me mata vale, ya te la coge vale, ya te la coge hay una cosa bueno, y ves este gato perdido tiene que hacer una fuerza Vale Vale, entorculo A ver, fada es a la tranquila Ah, salta con los barriles Dale, para abajo Y tú también Y ahora los barriles Vale, tenemos que ir cambiando Para Deshacernos de los orcos Bien Aquí la ves Yo me lo estoy dejando todo Vale, mientras que eso Se pone ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, dale, dale agua Hostia, ahora lo de Este es que no me acuerdo Dos llamas El hombre barrilete Que mentazo Vale, estoy muerto Vale, arcarás al puente Vale Vale Entra la cabeza Entra la cabeza Uala, ya la tengo que matar 20 Vale Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video